Dungeon idea y no Accelerator capítulo 4. Después de lo sucedido esa tarde, Accelerator vuelve a su hogar, era tarde y lo único que quería era dormir, al llegar nota algo. ¿Y la diosa? Pregunta el peli blanco comenzando a mirar por todos lados. Supongo que salió, bueno, da igual, solo significa que podré dormir tranquilo sin que se meta mi cama dice Accelerator mientras se recuesta en su sillón. Últimamente no hay nada divertido que hacer, la mazmorra ya me parece aburrida, a no ser que necesite dinero, pero tengo harto de eso ahora mismo dice el albino mientras miraba su bolsa. Bueno, supongo que podré pensar en que hacer después de dormir dice el peli blanco cerrando los ojos para comenzar a dormir. Al día siguiente. Estía estaba en su cama mientras con un dolor de cabeza horrible, el albino sostenía un vaso con medicina para que la chica se lo tomara. Déjame adivinar, te quedaste tomando hasta tarde y te excediste con el alcohol ¿verdad? Pregunta el albino, la diosa solo lo ignora y agarra el vaso para beber el contenido y devolvérselo al espero de mala gana, algo que lo desconcertó. Bien, esto se está volviendo fastidioso, si tienes algún problema preferiría que me lo dijeras. No me pasa nada, ¿acaso te interesa? Pregunta estia, en ese momento Accelerator arroja una toalla a su cabeza mientras se le ocurría una idea. Bueno, supongo que ya no podré hacer lo que planeaba. ¿Eh? ¿Qué cosa? He ganado bastante dinero últimamente por lo que pensaba en gastarlo de alguna forma, pensaba en ir a cenar en algún lugar e invitarte, pero como estás mal y enojada supongo que no va a poder ser dice el número uno, en eso la diosa se levanta rápidamente. Me siento mucho mejor, vamos hoy. ¿Eh? ¿No tenías que descansar? No, como dije, me siento mucho mejor, será como una cita, pero debo prepararme, nos juntaremos a las 6 en punto en la calle amor, ¿de acuerdo? ¿Eh? Fue lo único que pudo decir Accelerator. ¿Eh? 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 ¿Eh ¡Suscríbete al canal! 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 algo extraño. Qué lindo eres. No molestes. Dice Accelerator, en ese mismo momento la diosa vacila al ver algo imposible. ¿Qué pasa? Magia, aprendiste a usar magia. ¿Eh? Pregunta el peli blanco, Estia imprime las estadísticas a papel. Bola de fuego, nunca pensé que podría aprender a usar eso, una habilidad mágica. ¿En serio puedo hacer magia? Por alguna razón me da mala espina dice el peli blanco. Escucha, para hacer magia debes realizar un encantamiento, ¿lo sabías verdad? Algo de eso había oído. Normalmente si aprendes esta habilidad, el hechizo debería estar en tus estadísticas, pero en tu caso, no ha aparecido nada excepto la magia de ataque rápido, eso puede significar que tu habilidad no necesita encantamiento. Ya veo, muy conveniente. Puedes probarla cuando vayas al calabozo mañana. ¿Eh? ¿Mañana? Tranquilo, tu magia no se irá a ninguna parte. Bien, como sea dice el albino. A la noche, el albino estaba saliendo de la iglesia abandonada. Sé que dije que lo haría mañana, pero quiero comprobar algunas cosas. Y así, el peli blanco comienza a dirigirse al calabozo, este baja por lo menos al tercer piso, acelerator veía a lo lejos algunos duendes. Bien, empecemos. El albino extiende su mano y al concentrarse crea una pequeña llama, al observarla se le ocurre algo. Veamos si esto funciona dice el albino mientras genera fuego en su mano, pero además de eso unas ráfagas de viento comenzaba a rodear la llama. Si agrego oxígeno a la ecuación entonces el resultado debería ser. Piensa el peli blanco. Bola de fuego. Al decir esas palabras la llama sale disparada y al impactar con los duendes se genera un gran explosión, eliminando a los goblins de la faz de la tierra. Como supuse, es realmente conveniente saber que puedo hacer este tipo de combinaciones. Bueno, ¿quién sigue? Tengo varias cosas más que probar dice acelerator, pero en ese mismo momento, el número uno escupe sangre de su boca. ¿Qué demonios? Grita el peli blanco para caer al suelo, la sangre goteaba de su nariz, ojos y boca. Es como esa vez, mierda, no pensé que generaría efectos secundarios en mi cuerpo piensa acelerator mientras seguía escupiendo sangre, ya sin fuerzas este cae al suelo. Mal, di, zion murmura por última vez el nivel 5 antes de caer recostado al suelo mientras se desangraba. Mientras que en otro lugar de la matmorra se encontraban dos chicas subiendo por las escaleras, de la familia Loki, Riberia y Aizu Allenstein. Espera a que todos lo sepan, lograste vencer a un jefe tu sola dice Riberia, las dos chicas seguían subiendo hasta que llegan al tercer piso, al caminar por los pasillos ven algo. ¿Eh? Pregunta la peli verde al ver una cosa en el suelo, al acercarse más no tan acierto al vino desangrándose. ¿Pero qué rayos? Pregunta la chica. Rápido dice Aiz mientras las dos van a ver al chico, Riberia comienza a examinarlo. Algunas de sus órganos internos están destruidos dice la elfa extendiendo su mano para comenzar a curar al nivel 5, la rubia lo observaba fijamente hasta que se da cuenta de algo. Es él. ¿Lo conoces de algo? Nunca hemos hablado, pero este es el chico del incidente del minotauro. ¿El que se perdió por 3 días? Ya veo, así que este chico fue víctima de nuestro gran error, con razón se me hacía conocido, él es quien le plantó cara a Vete ese día, y mostró un poder extraño. Si, por eso quisiera compensarlo. Está bien, ya está curado, en algunos minutos despertará, si quieres compensarle entonces haz esto. Mientras con acelerator, este estaba en lo que parecía ser un vacío, estaba flotando mientras escuchaba unas voces femeninas, pero no podía entender lo que dice, al segundo después el albino, comienza a sentir un cosquilleo en su frente por lo que comienza a abrir los ojos, al hacerlo había comenzado a ver borroso, lo único que podía observar era una figura que lo acariciaba. ¿Last order? Lo siento, no soy esa persona. ¿Estoy alucinando? Esto no es una alucinación dice Aiz, la rubia estaba acariciando la cabeza del número 1, estaba un poco sonrojada mientras lo hacía, en lo que el esper logra comprender la situación, recuerda todo lo sucedido anteriormente y de manera abrupta, se levanta para comenzar a tocarse el cuerpo buscando señales de heridas. ¿Qué demonios? Tranquilo, Riberia fue la que te curó. ¿Eh? Ya veo, me desmayé. No fue solo eso, te estabas desangrando, tenías muchos órganos internos destruidos, ¿qué fue lo que te pasó? Digamos que estaba experimentando un poco, de todas maneras ya me siento bien dice accelerator intentando levantarse pero en eso se tambalea para caer nuevamente, Aiz lo atrapa. ¿No estás bien? Descansa un poco más, no te preocupes, estoy aquí por voluntad propia para ti así que no es necesario hacerte el fuerte dice Aiz, por lo que el esper suspira y vuelve a recostarse en el regazo de la chica mientras esta le acariciaba la cabeza, cosa que le extrañó al albino ya que no le molestaba en lo absoluto, los dos estaban ahí callados, sin nada. Vaya compañero que tienes dice accelerator. ¿Compañero? Ah, te refieres a Bete, él es, un poco, terco. Si lo noté, además de que si agreganos alcohol a la ecuación, no saldrá nada bueno. Supongo que tienes razón. Dice Aiz tirando una risita. ¿Y tú? ¿Qué estabas haciendo aquí tan tarde? Bueno yo, derroté a un jefe de piso sola. ¿Un jefe de piso? He oído que esas cosas son monstruosas y fuertes. Y no están equivocados, me costó mucho vencerlo. Ya lo veo, tu armadura está desgastada y tus ropas rasgadas. Si, así es. Dice Aiz con una sonrisa ya que, pudo mantener una conversación amistosa con este chico. Bueno, ahora si me siento mejor dice el albino mientras se levanta. Gracias por haberme cuidado, y dale mis agradecimientos a esa tal ribería. Nos vemos dice el nivel 5 comenzando a caminar hacia una dirección. Espera, ni siquiera sé tu nombre dice la rubia mientras el peli blanco de da la vuelta. Velcranel, si eso era todo lo que querías nos vemos. Princesa de la espada dice acelerator mientras se retira del lugar, inmediatamente la rubia se acuerda de algo. No me disculpe, rayos dice Aiz derrotada, el albino había salido de la mazmorra, pero algo lo desconcertaba demasiado. Entonces no puedo usar magia? Que estupidez, y pensar que había descubierto algo interesante, que pérdida de tiempo dice el número 1, este llega a su hogar y termina durmiendo un rato. A la mañana siguiente, este A ya se había levantado, ya estaba preparando el desayuno, al tener listo todo estaba a despertar al esper. Muy bien holgazán, levántate, ya amaneció hace un rato dice la diosa, mientras el peli blanco solo se acomodaba al otro lado, estaba despierto pero no quería levantarse. Te quedaste despierto hasta tarde. ¿Será por el libro que leíste? Pregunta la peli negra agarrando el objeto para empezar ojear las hojas. ¿Eh? Grita este A haciendo que el albino despabile. No grites tan temprano, ¿qué rayos pasa? Vel, esto es un grimorío. ¿Un grimorío? Sí, es un libro que te deja usar magia solo con leerlo, ¿cómo conseguiste esto? Es del bar, a alguien se le olvido y me lo prestaron, será mejor omitir la parte en la que está traducido al japonés dice el peli blanco pensando en lo último. Alguien lo olvidó. Qué desgracia, escucha, cuando alguien lee un grimorío su contenido desaparece y pierde todo su poder dice estia mostrándole las páginas en blanco al nivel 5. Maldición, ahora resulta que me metí en otro problema, bien, tengo que pagarlo. Ni lo pienses, no tienes idea de cuánto cuesta un grimorío, pero, prácticamente cuesta lo mismo que la mejor arma de la familia es esto. Mierda, ¿y ahora qué haré? Escúchame bien Vel, ¿tú nunca leíste ese libro entendido? Yo me encargaré del resto ¿de acuerdo? Dice estia con una sonrisa que inspiraba de todo menos confianza. Olvídalo, prefiero mil veces estar en prisión o quiebra. Qué malo eres. Como sea, debo aunque sea decir lo que pasó, ya vuelvo dice Accelerator mientras se va, tiempo después. Y eso fue lo que pasó, siento mucho lo sucedido dice Accelerator mientras mamma mía revisaba el libro. Vaya Vel, nos metiste en un gran problema dice Sir. ¿Vas a actuar como alguien inocente? ¿Acaso no puedo? Como quieras, no me interesa dice el peli blanco, en ese momento mamma mía bota el libro a la basura. Bueno, es culpa de quien lo dejó aquí, descuida. De todas maneras ya lo leíste dice la mujer. ¿Estás segura? Por supuesto. Bien, entonces me iré, adiós. Dice Accelerator levantando su mano en señal de despedida, al rato después este llega a las afueras de la mazmorra esperando a su apoyo. ¿Dónde estará esa chica? Pregunta el número uno, en lo que hace eso mira unos arbustos y observa a la chica ser forzada a hacer algo por un aventurero. ¿Oye qué diablos estás haciendo? Pregunta el peli blanco comenzando a caminar hacia el lugar, pero en eso se le pone enfrente otro hombre. ¿Qué hay? Tú eres el sujeto de la otra vez. ¿Trabajas con esa escoria? Entonces deberías saber algo. ¿Eh? Ayúdame, vamos, nos vengaremos de ella, tú también vas por el dinero que ella ahorró ¿verdad? Pregunta el hombre apoyándose en el hombro del esper para su desconcierto. Piénsalo, trabajaremos juntos y le quitaremos el dinero a esa inútil. Suéltame. ¿Eh? Si no me sueltas ahora voy a hacer que los próximos cinco minutos sean un infierno para ti dice el albino amenazante. Bien como quieras, niño estúpido dice el hombre mientras se va. Maldición dice el esper. Amo Bell. Lily. ¿Qué pasó con el tipo que te estaba amenazando? No te preocupes, estoy bien, ¿de qué hablabas tú con ese aventurero? De nada, eran solo estupideces, nada importante. Ya veo, entonces vámonos dice la chica con una cara sombría mientras Accelerator la seguía. Al parecer aquí es donde nos separamos. Gracias. Gracias.